Hola, muy buenas. Soy Sergio Banderas, profesor de formación profesional del IES Campanillas de Málaga y os animo a todos los estudiantes de formación profesional a que os apuntéis al Hackathon FP Pro. Pro de proponer, probar y profesión. Se trata de uno de los mayores eventos de innovación online para estudiantes de formación profesional. En este evento podrás elegir entre uno de cinco temas que nos van a ayudar a mejorar nuestro entorno social, como son familia y amigos, ocio y tiempo libre, las prácticas laborales, empleo juvenil e igualdad. Además, mediante este evento podrás aprender un montón de los mentores, te formarás, conocerás a estudiantes de toda España, mejorarás tus habilidades y, además, para los ganadores existen unos premios muy, muy interesantes. Este evento está organizado por FP Innovación y Dualiza Bankia. No te lo pierdas, es una oportunidad muy, muy, muy interesante. ¡Ánimo! ¡Hasta luego!